Gobierno de México, Ariadna Montiel Reyes. Muy buenas tardes a todas y a todos. Con el permiso del señor presidente, me da mucho gusto estar nuevamente aquí en la costa y la mixteca oaxaqueña, que el día de hoy nos estamos reuniendo aquí en Pinotepa Nacional. Muchísimas gracias por recibirnos. También saludo con aprecio y agradecimiento al gobernador del Estado, el compañero Salomón Jara, porque siempre contamos con su apoyo. Muchísimas gracias. Este fin de semana volvemos al sur profundo de México, un territorio donde, a pesar de las abiertas políticas de castellanización que el siglo pasado se promovieron como política indigenista, los pueblos originarios, Ñusavi, Tacuaten, Nahua y Amusgos, mantuvieron su singularidad cultural que nutre a nuestro proyecto de nación. Por ello, nos sentimos muy orgullosos de la presencia y la existencia de nuestros pueblos originarios, especialmente del hermoso Estado de Oaxaca. Los programas de bienestar nacieron del mismo pueblo, de escuchar sus sentimientos, por un hombre que ha recorrido todo el país y que conoce profundamente a México, nuestro querido presidente, el licenciado Andrés Manuel López Obrador. Desde Pinotepa podemos informar que en todo el Estado de Oaxaca estamos atendiendo a un millón doscientos setenta y nueve mil personas como beneficiarios o derechohabientes de los programas de bienestar. Podemos afirmar que por lo menos un programa de bienestar llega a cada vivienda oaxaqueña. Para ello, se han invertido aproximadamente treinta y ocho mil millones de pesos. Y quiero felicitar este día porque el próximo lunes veintiocho de agosto se celebra el Día Nacional de Nuestros Adultos Mayores. Qué mejor manera de festejarlos que de mostrar lo que apenas hace dos décadas los conservadores decían que era imposible crear una pensión universal para todas y todos los adultos mayores que con su trabajo edificaron este país. Aquí en Oaxaca, más de cuatrocientos dieciocho mil adultos mayores reciben su pensión. Hoy esta pensión es un derecho en la Constitución gracias a la iniciativa del Presidente de la República y ya jamás nadie podrá quitárselo. En muchos sentidos, la pensión de adultos mayores es un programa pionero en los programas de bienestar. Cuando el Presidente fue jefe de gobierno en la Ciudad de México, estableció esta pensión. Desde entonces se cuestionó por quien hoy sigue cuestionando la ayuda a los más pobres. También en la Ciudad de México se hizo ley, lo mismo que hoy sucede a nivel nacional. Y hoy esta pensión no solamente recibe el doble de su monto como se comprometió el Presidente a su llegada al gobierno, sino el día de hoy están recibiendo cuatro mil ochocientos pesos bimestrales, lo que significa cuatro veces más que en el dos mil dieciocho. Pero el próximo año se van a recibir aproximadamente seis mil pesos, lo que implica el veinticinco por ciento de aumento a esa pensión. Eso significará que al final del gobierno del Presidente López Obrador, los adultos mayores recibirán cinco veces más que en el gobierno anterior. Con estos hechos se demuestra que para nosotros no hay límites ni pretextos cuando se trabaja para reconocer el legado de nuestros adultos mayores, la cultura que nos han heredado y la unidad de las familias que en torno a ellos se reúnen para construir todos los días nuestra nación. Muchas felicidades anticipadas a nuestros queridos adultos mayores en su día. Con ese mismo espíritu se creó la Pensión para Personas con Discapacidad, que en esta entidad federativa atiende a cuarenta y nueve mil personas con discapacidad. Y a partir del próximo mes, casi trece mil personas recibirán su tarjeta gracias al convenio que tuvo a bien firmar el Gobernador del Estado de Oaxaca para que esta pensión se hiciera universal. Hemos concluido el registro y en septiembre entregaremos las tarjetas. De esta manera, el Gobierno de México, el Gobierno de la Cuarta Transformación, es el primer gobierno en mirar por los pobres, por hacer cumplir los anhelos de justicia de todo un pueblo. Solo alcanzando el bienestar de los más necesitados, será posible la prosperidad de todos. Muchísimas gracias por ser parte del anhelo de la transformación y cumplir el sueño de que por el bien de todos, primero los pobres. Muchísimas gracias.